Desde el 1 de septiembre de 2011, los ciudadanos que pagan sus impuestos para sostener y contribuir al gasto público están protegidos en sus derechos fundamentales, mediante nuevos mecanismos de justicia alternativa a cargo del primer Ombudsperson fiscal del contribuyente. A nueve años de haber abierto nuestras puertas, hemos fomentado la sinergia entre sociedad y gobierno, buscando transmitir una nueva cultura contributiva. Esto es lo que integra el espíritu de PRODECON. Para nuestra institución es imperativo promover una justicia tributaria, primordialmente en los sectores más desprotegidos de la sociedad. Somos un interlocutor profesional, imparcial y objetivo con las autoridades fiscales, lo que nos permite buscar la mejor solución legal a las problemáticas que enfrenten o puedan enfrentar los contribuyentes. Hemos asumido un gran reto en la administración pública, acercar los servicios de asesoría y consulta, representación y defensa legal, quejas y reclamaciones, consultas especializadas y solicitudes de acuerdos conclusivos a todos los contribuyentes en el país. Y este compromiso lo celebramos junto con más de 1.300.000 servicios brindados a los contribuyentes, ya sea de manera presencial, telefónica, correo electrónico o chat en línea. Tan solo a través de los acuerdos conclusivos se ha coadyuvado con la recaudación de más de 67.000 millones de pesos desde 2014, fecha en que entró en vigor dicha figura hasta el día de hoy. Uno de los principales ejes rectores en PRODECON ha sido privilegiar la buena fe que existe en los contribuyentes y el interés público en la recaudación de los tributos. Hoy más que nunca PRODECON reafirma y afianza su compromiso de generar una justicia tributaria asequible, asedera, real e inmarcesible en favor de los contribuyentes. Acércate a PRODECON, con gusto te ayudaremos.